Este lunes 29 de mayo del 2023, la presidenta municipal Tatiana Ángeles Moreno y el secretario general municipal Juan Manuel Pacheco Cruz convocaron a medios de comunicación para dar a conocer la cartelera de artistas que se presentarán durante la feria de la barbacoa de Actopan 2023, además de contar con la presencia de algunos restauranteros, hoteleros, panaderos y artesanos que serán también parte de las actividades culturales, gastronómicas y de hospedaje. Ángeles Moreno dio a conocer que este año nosotros seremos los encargados de toda la organización de nuestra feria en la cual esperamos tener una derrama económica del 15 o 20% más sobre lo recaudado el año anterior, lo cual servirá para cubrir diversos proyectos que se tienen en el municipio. Por su parte, Pacheco Cruz informó que este año nuestra tradicional feria de la barbacoa será del 30 de junio al 9 de julio, en la cual con contaremos con increíbles presentaciones musicales, dentro de las cuales se encuentran artistas como los Cardenales de Nuevo León, Emanuel, los Asquis, los Acosta, por mencionar algunos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.